Hola, buenas tardes. Feliz sábado, gente. Allando acá a la avenida Brasil. Allando a la ruta RS344 que viene de Porto Chagueri, Porto Mauá, Bacuácea y se va a una gran montaña para Brasil, al centro. Porto Alegre y eso, acá en Santo Año. Acá está la ruta, ya verá. Ahí viene un coche y vamos. A la rotonda avenida Brasil. A un solcito de más o menos temperatura menos, 39 grados y medio. Están saliendo una ruta. Baje, ahí para el puerto. Hay mucho viento. Acá va la poli. Sí. Hay la rueda de tiradentes dentro de la ciudad. Vamos pedallar un ratito ahí. No, no, muy lejos. Salí en la ruta medio complicada, peligrosa. Tiene que cuidarse mucho. No tiene, este asfalto acá no tiene banquina. Ahí es difícil andar de bici. Tiene que cuidarse a ti. Me quedaba hoy uno. Aquí entra, neemento. Mira el oto que viene, en tu cola. Mardan ici casi de ruptina. Hasta mejor. Voy a entrar para allá, adónde viene aquella luces, que es la ota allà. es no tomar un té de pañal nunca vi esto ahí, pero todo bien, ¿fazer lo que? es parte de la vida chá de fralda wow, mirad como es peligroso es peligrosito la cosa va a tener un puente, arroyo San Juan y así va el tránsito allá es una villa que se va formando al lado de la ciudad Rincón de Moscón hay una chatarra ahí o jalatería entonces hay un barrio allá del otro lado aquí está un braga, yo creo un braguín un braga acá está un pesarme de autos y así es ya estamos unos unos kilómetros de la ruta acá está lindo, tiene panquina acá está lindo para ahí y así es ruta m jajaja ya caramos con oh, no bueno Yo enseguida voy a entrar en este sábado bendecido por Dios. Aún se 10 que no llueve, está una onda de calor acá, impresionante. Pero ahora ya 15 de marzo, allá están cosechando soja. Ya arriba, vea la cosechando el camión, allá al fondo de la facultad, a Uri. Como te estaba diciendo, ahora ya es 15 de marzo, ya la canadía viene abril. Y ahí ya va a empezar el frío. Ahí la gente va a reclamar del frío ya, como siempre. Siempre hay algo para reclamar, ¿no? Bueno, abrazo. Un saludo para mi amigo, quien nos encontramos ahora. Alejo Karachek, de Posada, mi compañero de grado de PINITI. Aristóbulo del Valle de Misiones, Argentina, che. Abrazos. Abrazos. Abrazos.